Hola que tal amigos suscriptores, continuamos trabajando con esta hermosa labor de la Beninfa vamos a utilizar pinturas de la marca Acrilex en los siguientes tonos que son guayaba quemada 805 blanco 519 negro 520 gris oscuro 994 gris 933 amarillo limón 504 en esta ocasión voy a utilizar dos pinturas fluorescentes vamos a utilizar amarillo oro 108 también vamos a utilizar amarillo limón 102 fluorescente es de la marca Acrilex voy a utilizar un pincel número 6 lengua de gato voy a utilizar un pincel número 1 igual lengua de gato y un delineador 10 0 vamos a comenzar a trabajar con esta parte de aquí voy a utilizar el color amarillo oro fluorescente para crear sombra lo voy a aplicar aquí y voy a deslizar un poquito hacia arriba vamos a trabajar con un pincel pequeñito ahora vamos a aplicar el color amarillo limón vamos a deslizar hacia adentro un poquito fundiendo muy bien con el color que aplicamos ahora vamos a utilizar el color amarillo limón fluorescente de la misma forma que estoy pintando este espacio van a pintar este 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 y este vamos a usar una pizca de blanco para dar luz comenzamos a aplicar blanco de aquí arriba hacia abajo deslizo rayitas hacia adentro de esta área de manera suave ustedes allá en casita van a trabajar con mucha calmita voy a continuar realizando los demás espacios que me faltan ahora vamos a comenzar a trabajar con esta parte de aquí voy a aplicar el color blanco vamos a utilizar una pizca del color gris en esta parte de aquí daremos sombra con el color gris y deslizamos un poquito hacia arriba solo iremos aplicando una pizca de gris no vamos a aplicar demasiado gris para no intensificar mucho esta área en esta parte de aquí también vamos a aplicar sombra con el color gris voy a lavar mi pincel y ahora vamos a utilizar una pizca del color amarillo limón fluorescente aquí vamos a aplicar el color amarillo limón fluorescente deslizamos hacia este lado y luego hacia adentro lo mismo en esta parte de aquí vamos a aplicar amarillo limón fluorescente vamos a deslizar hacia adentro realizando pequeñas pinceladitas igual en esta parte de aquí vamos a usar blanco y vamos a aplicar blanco en el contorno del hojito ahora voy a utilizar el color amarillo limón voy a comenzar a aplicar el color amarillo limón de aquí hacia este lado fundiendo con el color blanco este amarillo limón no es fluorescente es mate vamos a aplicar las увидivas de la parte de aquí es queância se ha aplicado del oculto y los Haiti ir aplicando el color amarillo limón y difuminando muy bien hacia este lado también aquí aplicamos y difuminamos muy bien hacia este lado a continuación voy a aplicar el color blanco en esta parte de aquí sin lavar mi pincel y aquí lo voy a fundir muy bien con el color amarillo limón ahora vamos a utilizar el color gris y en esta parte de aquí vamos a ir aplicando el color gris vamos a utilizar una pizca del color gris oscuro en esta parte de aquí voy a agregar una pizca de gris oscuro para intensificar un poquito la sombra también aquí vamos a aplicar una pizca del color gris oscuro después de realizar esto vamos a utilizar el color amarillo oro fluorescente en esta parte de aquí vamos a aplicar un puntito con el color amarillo oro fluorescente lo único que vamos a hacer es dar golpecitos vamos a hacer una especie de chapita pero comenzando con el color amarillo oro fluorescente que es similar al color naranja en dado caso de que no cuenten con este tono pueden utilizar naranja desvanecimos la chapita ahora vamos a utilizar el color guayaba quemada aquí mismo vamos a aplicar un puntito y vamos a hacer un puntito y vamos a dar golpecitos para hacer tenue la chapita y al mismo tiempo fundirla con el color amarillo oro fluorescente ahora también vamos a aplicar una pizca del color amarillo limón fluorescente en esta parte de aquí quiero agregar amarillo oro fluorescente todo será con pequeños golpecitos con el mismo tono guayaba quemada vamos a crear sombra justo en esta parte de aquí junto del pico solo iré aplicando una pizca de guayaba quemada no vamos a aplicar demasiado y todo lo vamos a realizar con movimiento circular para fundir muy bien los tonos que estamos aplicando aquí voy a aplicar más guayaba quemada vamos a dejar hasta aquí ahorita el ave vamos a pintar el pico primero vamos a pintar esta parte de aquí con blanco ahora vamos a utilizar el color gris oscuro aquí vamos a aplicar una pizca de gris oscuro también aquí y vamos a difuminar un poquito hacia dentro del pico en esta parte de aquí no daremos sombra vamos a utilizar una pizca de negro y voy a pintar la pizca de gris oscuro y voy a marcar con negro esta parte de aquí y también en esta parte de aquí vamos a marcar con negro para intensificar la sombra vamos a difuminar muy poquito para fundir con el color gris oscuro vamos a pintar el siguiente espacio nuevamente con blanco nuevamente vamos a utilizar el color gris oscuro y en esta parte de aquí vamos a crear sombra y vamos a difuminar un poquito hacia dentro del pico también en esta parte de aquí voy a crear sombra con el color gris oscuro deslizo un poquito hacia arriba fundimos hacia arriba dando movimiento circular primero con el color gris oscuro voy a girar un poquito mi labor y también en esta parte de aquí vamos a ir agregando el color gris oscuro vamos a intensificar ahora con una pizca de negro solo iremos aplicando poquita cantidad de negro si ustedes prefieren apoyarse de un pincel pequeñito lo pueden hacer para no tomar demasiada cantidad de negro difuminamos un poquito voy a girar mi labor y en esta parte de aquí también necesito aplicar sombra con negro ahora con el mismo tono gris oscuro en esta parte de aquí vamos a marcar un puntito con el color negro vamos a pintar toda esta parte de aquí de su ojito con el mismo tono negro vamos a delinear también el contorno del ojito vamos a usar blanco y en esta parte de aquí vamos a dar luz aplico un puntito y lo difumina recuerden que nos quedamos aquí aquí vamos a comenzar a aplicar el color gris y vamos a llevar hacia este lado donde anteriormente fuimos aplicando el color blanco toda esta parte de aquí la voy a pintar con gris en esta parte de aquí como pueden ver fuimos aplicando el color gris y fundiendo con el color que anteriormente aplicamos aquí vamos a deslizar pinceladitas hacia adentro para fundir con el color que habíamos aplicado vamos a utilizar el color blanco y de aquí hacia abajo voy a rayar también con el color blanco de manera suave vamos a ir realizando rayitas soltando la manita voy a utilizar el color negro para crear sombra en esta parte de aquí vamos a aplicar negro justo aquí voy a dejar de aplicar sombra con negro voy a girar un poquito mi labor para no taparles con mi manita aquí vamos a dar sombra con negro alrededor alrededor de sus patitas daremos sombra con negro ya nos falta muy poquito para terminar esta labor lo único que voy a hacer es deslizar hacia arriba pinceladitas con el color negro difuminando muy bien la sombra también aquí daré sombra y deslizo hacia arriba pinceladitas y deslizo hacia arriba ahora en esta parte de aquí daremos luz con blanco y lo único que vamos a hacer es deslizar hacia abajo pinceladitas con el color blanco tomando nuestro pincel de canto y ahora hacia arriba y continuamos realizando pinceladitas hacia abajo en esta parte de aquí aplico una pizca de gris y deslizo un poquito hacia arriba de esta forma vamos avanzando con este hermoso ave nifa espero que les haya gustado este video en el segundo video vamos a realizar las alas también la colita y lo que nos falta recuerden compartir este video en todas sus redes sociales para que llegue a más compañeros artesanos también si ustedes aún no son parte de mi canal los invito a que se suscriban y si ya son parte de mi canal los invito a dejarme un comentario nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye gracias